... Bueno, pues aquí continuamos ya en esta última parte del programa y ahora vamos a hablar de espeleología y fotografía, porque tras año y medio de intensos trabajos de colaboración, de organización, de llamadas, de reuniones, bueno, pues por fin tenemos en nuestra provincia a los mejores fotógrafos del mundo en este sentido, en la fotografía de cavidades, cuevas, subterráneas y grutas, y es lo que han denominado Espeleofoto Meeting 2016 España. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a su presidente, al presidente de Espeleofoto, Roberto Feliciano, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también del grupo extensísimo de la organización, Natalia Galerón, buenas noches. Buenas noches. ¿Año y medio? Pues sí, año y medio. La verdad es que ha sido todo una aventura organizar un evento internacional de fotografía. Nosotros ya teníamos experiencia en la participación de encuentros en Italia, en Francia, en Portugal, y entonces nos dijimos dentro de la asociación de Espeleofoto, ¿por qué no vamos a organizar nosotros un encuentro en Burgos, que es donde solemos hacer más fotografías, con las cuevas tan bonitas que tenemos? Y gracias a que somos mucha gente, pues nos hemos metido en esta aventura, pero que es toda una aventura. Una semana, casi. Una semana dedicada a hacer fotos en cuevas en Burgos, en la provincia de Burgos y en la comunidad autónoma de Cantabria. Estamos a un pasito de Cantabria. A un pasito. Bueno, lleváis ya tres días. Hoy habéis estado en el Museo de la Evolución, entre otras cosas, por eso venís hoy, porque estáis en Burgos, si no tendríamos que haber hecho esta entrevista en una cueva. Pues sí, porque prácticamente entramos, salimos del albergue, que estamos en el albergue de Soncillo, a las ocho y media salimos para las cuevas, a las diez y media, once de centra, y se sale a las siete de la tarde. Vuelta al albergue, cena, dúchate rápidamente, y después vemos... Reuniones, ¿no? Habláis de cómo han sido las fotos, si yo he hecho esto. Efectivamente. O pequeños reportajes que nos han traído de los diferentes fotógrafos de su país, pues para ver un poquito las fotos que ellos realizan. Las primeras impresiones de estos fotógrafos, porque habrán entrado estos en cuevas impresionantes. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué se están diciendo? ¿Se están encontrando con auténticas joyas, como las que creemos que tenemos? Sí, sí, porque ellos han visto nuestro trabajo que hemos hecho en esas cuevas. Entonces, quieren ver de cerca esas formaciones, fotografiarlas y hacer su trabajo especial. Ellos, cada fotógrafo, tiene una forma distinta de fotografiar, de trabajar, de iluminar. Unos por flashes, otros por medio de linternas, focos... Entonces, cada uno saca el mismo detalle que hay en la misma formación, pero cuando hace la fotografía... Son distintas. Son distintas. Son las que hemos hecho nosotros que las que hace el grupo americano, que el grupo alemán, el grupo francés, el grupo japonés, cada uno tiene sus técnicas. Entonces, ellos se quedan asombrados porque tú lo ves con los ojos, pero luego después hacen su fotografía personal. Y yo quiero saber cómo se hace esto, porque claro, entráis en una cueva y todos querrán hacer fotos. Quítate, que no puedo. No. O hay un turno, hay turnos. La verdad es que eso ha sido... En los anteriores encuentros que hemos estado en Italia, en Francia, era un caos. No es por... De ahí voy a la pregunta. No es por menospreciar. ¿Por qué? Porque llegaban allí, de entrada, 80 personas a unas listas, todo el mundo se quería apuntar, unas estaban llenas, otras vacías. No. Nosotros decimos no. Lo que vamos a hacer es, vamos a marcar dos cuevas que vaya todo el mundo, que son las más bonitas, no las más bonitas, las más singulares. Sí. Que es la cueva de Fuente Molinos de Velorado, de Puras de Villafranca, Velorado, y el Soplau, que está en Cantabria, en Célis. Son dos cuevas diferentes, pero muy únicas. Y después, que elijan de las otras cuatro, que elijan los fotógrafos. Pero que nos lo digan con anterioridad. De tal manera que nosotros ya llevamos los cuadrantes de las cuevas que cada fotógrafo va a visitar. Ahora empieza la historia. Nosotros cogemos y decimos, vamos, por ejemplo, a la cueva del Soplau. ¿Cuántos fotógrafos hay? Cuatro. Cada fotógrafo lleva a su equipo. Cuatro o cinco personas. Y ahora, ¿cómo hacemos? Lo que dice. ¿Les echamos a correr por la cueva? Puede ser terrible. Y más en una cueva turística. Me estás hablando que cada fotógrafo lleva otras tres o cuatro personas con él. Claro, para hacer las fotos. Date cuenta que... Uno lleva la luz, otro lleva... No, claro. Date cuenta que en la fotografía en cuevas está todo oscuro. Sí, claro. Hay que iluminar. Hay que iluminarlo. Y como allí no tenemos focos que se puedan encender, pues cada uno coloca... Uno tiene que hacer de modelo, otro poner los flashes. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la cueva, por ejemplo, en cuatro zonas más atractivas. Y vamos rotando a los fotógrafos durante, por ejemplo, un tiempo de hora y media en cada zona. Una cosa complicada, porque hay que hacer unos cuadrantes para que nadie se junten dos fotógrafos en una misma zona. Entonces, hay que ser a veces un poco estricto, otras veces se da un poco manga, otras veces... Complicado. Pero es la única manera de que todo el mundo pueda estar en los sitios más bonitos de cada cueva, cómodamente haciendo fotos. Y Natalia, pues claro... Está bastante organizado, porque lo que hemos hecho es antes juntarnos y hacer unos turnos. Intentar y lo hemos conseguido en casi todas las cuevas que cada grupo lleva su guía. Entra el grupo de los alemanes y va con un guía que es despeleo foto. Y lo que hemos hecho es dividir lo que decía de dividir en tres zonas o cuatro zonas dependiendo de la cueva. Y cada... Estas dos horas en esa zona, fotografías. Otras dos horas en esa zona y fotografías. Entonces, luego es cuando nos vamos rotando. Y luego dejas hora, hora y media para ir de un sitio a otro. La dificultad es que no todos los grupos llevan ese mismo ritmo, pero es que hay un ambiente fenomenal entre la organización y los asistentes también son maravillosos y por eso que cuando un grupo ha habido algún problema porque van más lentos, pues hay mucho compañerismo dentro de una cueva. Claro, y además dicen que en las cuevas se pasa el tiempo... bueno, que no te enteras, ¿no? Se pasa el tiempo volando. Sí, sí, porque estamos... Yo llevo el grupo la cueva de Fontos Molinos y entramos a las diez y media de la mañana y queríamos salir a las siete, no lo conseguimos. Salimos siempre a las ocho porque eso es que lleva también, lleva el transportar el material, el tener que llegar al acceso hasta la cueva. Pero no pasa nada. Luego después eso, llegas y siempre hay alguien que te ayuda a decir venga, yo te ayudo a bajar todo el material para que lo limpies para el día siguiente, a cargar las baterías, ya te las enchufo yo. Y tenemos mucho compañerismo. Por eso funciona la organización. No ha habido ningún grupo que se haya cruzado haciendo fotografías a la vez. ¿Cuántos son? ¿Cuántos fotógrafos y personas? Pues en total en el Álvaro estamos ahora a unas ochenta personas. Hay treinta y dos fotógrafos y todo esto lo llevan veinte personas de la organización. Incluido una persona que está continuamente en el albergue de enlace por si pasa cualquier tema. Por ejemplo, el otro día se dejó una persona y se dejó la saca. La saca me refiero al material de fotos. Pues vaya fotógrafo. Pues no, es que hay mucho estrés. Hay mucho estrés, carga, se levantas a las siete de la mañana, desayunas a las siete y media. Entonces, pues el fotógrafo que el compañero que está en el campamento base, digamos, pues le llevó el material. Contábamos con ello. Contábamos con algún imprevisto. Después tenemos el problema de llevar una caravana de cuatro o cinco coches y que unos vayamos a Cantabria, otros vayamos a Avelorado y no... Y todos lleguemos. Sí, pero... ¿Se pueden perder? Se pueden perder. Entonces lo que hacemos... Pasaba eso. Se perdía la gente. Entonces decidimos siempre un coche seguía adelante y luego el último coche. Igual llevamos caravanas de entre cuatro a siete coches. El último coche siempre va con un guía. Nos transmitimos por walkies o con el... Si no tenemos walkies del equipo, con teléfono móvil. Oye, que voy a parar a echar gasolina, voy a parar que tengo un problema. Paramos la caravana de siete coches. Entonces nadie se nos pierde. Trayecto, por ejemplo, Soncillo a Puras de Vía Branca no se pierde nadie. Dos horas y media larga, ¿no? Dos horas. Y tenemos que pensar, claro, nosotros decimos perdernos, va, pues hay perder. No, es que es gente de Japón, gente de Estados Unidos. Es decir, que a una persona de Japón los letreros que tenemos aquí en España le suenan a Japón. A chino. A chino. A chino. Entonces eso es el mayor. Y si imagínate que se nos pierde alguien, ahí sí que ya todo el cuadrante le tiramos al suelo. Pero eso no pasa. No va a pasar. No va a pasar, pero ahí está. Es decir, digamos una organización marcial, como se dice, ¿no? Porque tiene que ser así. ¿Qué más cuevas vamos a poder disfrutar después en la web de esas fotografías? Sí, pues... ¿No? Sí, hemos hablado de la Cueva del Soplao. ¿Me podías decir alguna característica de cada... Bueno, mira, la Cueva del Soplao... Esa la hemos oído todos. Las excéntricas. Es decir, flores de Aragonito por todos los sitios, coladas blancas, el contraste entre el rojo de las paredes, los ocres y los blancos como sábanas cayendo entre el rojo y las flores de Aragonito. Es increíble. La gente alude. ¿La Cueva de Fontemolinos? ¿Cómo es la Cueva de Fontemolinos? Pues la Cueva de Fontemolinos tiene tres niveles. El nivel primero, el más bajo, es el curso del río. Es la única cueva de España que tiene conglomerado con formaciones. Esa es la que se entra por una gatera, ¿no? Sí, se entra un poquito en la gatera. Hasta el nivel... Dos. Dos y medio. Dos y medio, muy bien. Porque ahora... Sí, para subir al tercer, el segundo nivel. Pero ahí no te da tiempo en ocho horas, ¿eh? Claro, por eso te digo que hay que tener mucha organización y eso. Somos cuatro guías, cuatro grupos de fotógrafos que llevamos. Claro, y hay que llevar así porque el agua te cubre por aquí. Bueno, por lo menos cuando yo estaba. No, estos días, como es verano, nos cubre justo la botita que llevamos botas altas. Nosotros fuimos con la ocho haciendo reportajes con agua por aquí. Sí, claro, claro. Depende de cuándo vas y te paras a hacer una foto, tienes que estar seco porque estás una hora o hora y media sacando una fotografía hasta que encuentran las luces, las sombras, lo que quieren conseguir cada fotógrafo. Con el agua y el reflejo. Eso es impresionante, esa cueva. Pues en el tercer nivel te encuentras el lago. No he ido todavía. Pues es el lago. Hay que subir un pocito. Hemos instalado una cuerda porque antes se subía haciendo posición y era bastante peligroso pues con una cuerda. Subimos y todos los espelólogos dominan. ¿La vais a dejar? Sí, sí. Ahí se queda. Con los amigos de Bloray va, ¿no? Sí. Y se queda, vale, vale. Por eso. Y tenemos el lago con unas láminas de calcita preciosas. Hay fotos. Ese es el lago. Este es el lago. Ese es el lago. Sí. Qué bonito. Es precioso. Tiene unas formaciones pues claro que les llevas ahí al fotógrafo y se te quiere quedar tres horas. Es que además muy poca gente ha ido a esa cueva. Sí, sí. Le tienes que decir que nos tenemos que ir que se termina el tiempo. Es de las mayores de Europa, ¿no? En conglomerado. En conglomerado. La sexta a nivel mundial. La sexta a nivel mundial. Por el desarrollo. El desarrollo. Es decir, cuando hablamos las mayores estamos hablando por la suma, digamos, de la longitud de las galerías que tiene. Casi nada. Nada. Después otras cuevas que vamos es la Coba Negra en Cubillos del Rojo. ¿Cómo es esa cueva? Esa es un pozo. Hemos visto una imagen por ahí en las pantallas. Es un pozo de 40 metros que da una gran bóveda que está todas las paredes de color verde porque entra un rayo de luz. Tiene coladas muy bonitas. Es una cueva muy tradicional porque es muy conocida desde mucho tiempo desde que la exploró el grupo Nifargus en los años 80. Y es una cueva bonita. Otra cueva que vamos a ver es la Cua de Paño que estamos viendo ahora. ¡Uy, qué bonita! Es una cueva muy rica digamos muy gótica con muchas estalatitas muchas estalazmitas muchas coladas. Está en Puente Dey cerca casi del complejo cárstico de Jovareña digamos de la zona del parque natural pero fuera y es una cavidad muy bonita no es muy grande tiene 2,6 kilómetros pero como un estudio de fotografía. ¡Qué bonito! ¿Y qué más cuevas tenemos? En Cantabria Coventosa La Cua de Coventosa lo que se visita les hacemos a los grupos que bajen por una cuerda un pozo de 50 para fotografiar allí unos espelotemas que son muy bonitos y luego después retrocese dan la vuelta no vuelven por esa cuerda de 50 porque sería muy lento y van a otra sala que es la sala de los fantasmas y esa cueva tiene más galerías pero claro lo que hay que fotografiar es un gur que es muy bonito y una de las fotos que tenemos la tenemos acá con nosotros pero no da tiempo por eso hemos seleccionado las cuevas de grandes dimensiones las zonas donde pueden ver ellos cuevas como el sopleo y Fuente Molinos dices pues me organizo para que vean todos por eso no llegamos nunca a las 7 a tener que salir para que vean todos los americanos me decían ayer que ellos han esperado un año para venir aquí a ver Fuente Molinos y que les daba igual llegar al albergue tarde y quedarse sin cenar es normal sí y yo lo vi normal y les dejamos pues una hora más fotografiando o sea ¿han venido un año esperando este día para ver Fuente Molinos? sí, sí hay gente los japoneses llevan escritos desde hace un año y ya nos habían asegurado que venían esta semana aquí a España pueden ser premios en un concurso de fotografía muchas de estas fotos también sí, pero la función de este encuentro no es competitivo es decir es un no digo cada fotógrafo luego puede presentarlas a un concurso y también son personales pueden ganar premios bueno pero sabes que normalmente los premios de fotografía pues suelen ser más bien simbólicos y un poquito pues para el orgullo personal es decir en esto del mundo de la fotografía espeleológica en general en la fotografía es más bien una afición que una profesión porque esto es una pura afición y una cueva que nos hemos dejado que es la cueva Mur que está en Ramales de la Victoria muchas veces la hemos visto que cuando bajamos a Laredo antes de llegar a Ramales hay una pared muy grande que llaman la pared del eco y ahí hay como un ramal de la Victoria hay un agujero en la pared y es esto y dentro es una cueva muy bonita estuve hace dos años veraneando allí y no fui a la cueva claro yo no lo encontré pero en la cueva irías a la boca no, no, no por motivos así no fui a la cueva pero todo el mundo vete a la cueva y mira y no fui pero mira lo que me he perdido efectivamente caray ¿qué es lo que más cuesta a la hora de organizar unas jornadas para fotógrafos súper profesionales pues mira lo primero que tienes que conseguir es venderlo entre comillas me refiero para que los fotógrafos vengan tú puedes organizar un encuentro puedes hacer lo que quieras pero si la gente digamos que tiene un cierto nivel en el mundo de la fotografía subterránea no viene no sirve para nada claro entonces para eso primero tienes que tener digamos un reconocimiento internacional del trabajo que tú haces ¿no? y eso ya lo teníais y eso ya lo tenemos entonces nos vamos basando y después de eso pues hacer un buen programa una buena página web machacar mucho repetir con los precios animar los precios no vamos a hablar de precios pero son de risa es decir que lo que pagan por una semana incluido el cordero lechal que nos hemos comido y pues como comprenderás la gente hoy decían esto parece una boda ¿por qué? porque nunca se ha hecho un encuentro con una calidad también ha sido gracias pues bueno pues al ayuntamiento a la diputación al ayuntamiento de Belorado a mucha gente mucha gente que cada uno aporta un pequeño granito de arena que complementado a la cuota de que paga todo el mundo pues podemos dar un encuentro muy vestido que es lo que se trata estos encuentros no se hacen pagar al dinero es más como Hernández Fino palmas palmas eso está muy claro entonces pues gracias a uno una subvención al otro material al otro un material que después lo haces cash no se me entiende te entiendo perfectamente y es la única manera por último ¿hay turismo espeleológico en Burgos importante? yo creo que sinceramente por supuesto háblame yo no quiero que la gente malinterprete las cosas yo creo que es una una labor pendiente que hay en Burgos que no lo haya tenemos cuevas muy bonitas yo no quiero decir con esto que haya que poner pasarelas y cemento por todas las cuevas pero quitando por ejemplo Velo Aventura en Velorado enseña la cueva enseña Fuente Molinos enseña la cueva de Fuente Molinos la empresa de Velo Aventura después tenemos Ojo Guareña nos lo enseñan también que también lo enseñan lo que quieren una parte tú lo has dicho y y más y hay muchísimas cuevas eso que se podrían sacar partidos se podrían visitar la gente podría conocerlo nosotros intentamos darlo a conocer a través de la fotografía y cuando se lo enseña Sal